Mi nombre es Cintia Félin, yo soy la directora creativa de LiveSocial. En LiveSocial lo que hacemos es crear productos a partir de materiales reciclados dentro de la industria de la moda. Y esos productos están hechos en el interior del país, incentivando las economías regionales, generando oportunidades laborales para quienes tienen poco acceso. Me presentó un grupo de mujeres que están en la misma situación y que cada una de nosotras creemos en nuestros sueños y luchamos por nuestros sueños. Y también luchamos por los sueños de todos los demás. Mujeres Transformadoras me inspiró para seguir creciendo.